El hombre siempre ha intentado codificar secretos. Comunicaciones militares, cartas de amor, conocimientos prohibidos. Antes o después, la mayoría de los textos secretos han sido descodificados. Pero entre todos los escritos crípticos de la historia destaca uno. Este texto ha desafiado durante siglos todos los intentos de desvelar su secreto. El manuscrito Voynich. Es el libro más misterioso del mundo. Escrito por un autor desconocido en un alfabeto absolutamente singular e ilustrado con imágenes enigmáticas. ¿Cuál es el secreto oculto entre sus líneas? Pero otro experto ha asumido el reto. Por primera vez, se analizarán los materiales físicos del manuscrito Voynich. Quizá la tinta, los pigmentos o el pergamino ofrezcan una clave para el enigma del Voynich. El manuscrito Voynich. En la sede del Servicio de Inteligencia Militar de Estados Unidos, estos expertos lograron descodificar el llamado Código Púrpura japonés. William Frederick Friedman, el director del servicio, fue uno de los mejores criptógrafos del mundo. Para practicar entre trabajos, Friedman y su equipo descodificaban textos crípticos históricos. Uno a uno, los códigos eran resueltos. Pero un texto antiguo desafió obstinadamente todos los intentos de descodificarlo. El manuscrito Voynich. Desconcertados, los criptógrafos se rindieron. Es el único código que fueron incapaces de desentrañar. Durante décadas se han suscitado preguntas sobre este manuscrito de 200 páginas con inexplicables símbolos. A principios del siglo XX, un anticuario de Nueva York visitó Villa Mondragone, cerca de Roma. Buscaba libros valiosos. El nombre del anticuario norteamericano era Wilfried Voynich. En Villa Mondragone se almacenaban textos históricos de un colegio de jesuitas. Uno de los baúles que permitieron inspeccionar a Voynich había pertenecido a uno de los hombres ilustrados más famosos del siglo XVII. Atanasius Kircher. Entre varios manuscritos, el baúl contenía un libro poco común. Voynich compró el manuscrito e intentó descifrarlo durante el resto de su vida. Murió sin acercarse siquiera a una solución. Tras la muerte de Voynich, el tomo terminó en la biblioteca de libros y manuscritos raros de Jane. Esta biblioteca alberga una gran colección de joyas bibliográficas, pero probablemente ninguna tan famosa como el manuscrito Voynich. René Sandbergen es uno de los principales expertos en este manuscrito. Lleva años trabajando en él. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? He venido a ver el manuscrito Voynich. Cuando vi una foto de una página del manuscrito Voynich, tuve la sensación inmediata de que era algo que podía descifrar. Pero han ido pasando los años y debo admitir que me equivoqué. No he podido descifrarlo. ¿Biblioteca en qué puedo ayudarle? Espere, le paso. El valioso manuscrito se guarda en un lugar seguro, en la biblioteca Baineque. René Sandbergen puede inspeccionar el original por primera vez. Lo increíble es que alguien escribiera algo hace cientos de años y que nosotros, con la tecnología moderna, no hayamos podido descifrarlo. En más de 200 páginas de pergaminos, se desarrolla un universo de un millón de dibujos y unos 170.000 caracteres. En este enredo de textos e imágenes, un ojo experto se pierde fácilmente. Otra cosa interesante del manuscrito es que permite muchas interpretaciones diferentes. Hay muchos dibujos y figuras. Cualquier teoría que se te ocurra puede encajar en el manuscrito. Es asombroso. Sin embargo, de cerca parece menos confuso. Los dibujos ayudan a descomponer el libro en secciones separadas. La restauradora, Paula Sayatz, ha pasado muchas horas estudiándolo. No podemos leer el texto, pero podemos saber de qué trata gracias a las ilustraciones. Parece constar de varias secciones. Yo diría que el predominio del texto de este libro tiene que ver con botánica, con hierbas. Claramente, es un libro sobre estas plantas. Muestra sistemas de raíces, hojas, flores... Algunos de los dibujos incluso parecen estar inspirados en la realidad. Parece que da información sobre dónde encontrar una planta, cómo crece y qué uso tiene. La medicina estaba basada en las siervas. Así que en el libro también está incluida buena parte de la medicina de la época. Hay cartas del Zodíaco, de las estrellas, el cielo. Y página tras página encontramos dibujos del Zodíaco muy detallados, muy concretos, pero no podemos saber lo que dicen. Pero incluso aquí se advierten asombrosos paralelismos con las formas naturales. Algunas de las páginas del libro también contienen fenómenos ópticos. Si giraran en movimiento, las ilustraciones cobrarían vida. ¿Qué significa esta combinación de plantas y símbolos astronómicos? En la Edad Media, si un enfermo iba a ser tratado con hierbas, había que saber su signo del Zodíaco. Y luego están las mujeres. Comienzan un poco más adelante. Mujeres tirándose a estanques de agua cristalina. Estas escenas de baños son especialmente enigmáticas. Podrían ser una colección de recetas para una cura de baños o incluso el secreto de la fuente de la juventud. Otras ilustraciones parecen apoyar esta idea. Va seguido por una sección hacia el final que parece en recetas. Es como si explicara cómo cortar las hierbas que hemos visto en páginas anteriores. O cómo tratarlas o cortarlas. No lo sé. Para alguien completamente ajeno a la materia parece un libro de hierbas o un libro médico. ¿Era el autor un genio de la medicina que pretendía ocultar sus hallazgos a sus competidores? ¿O a la Santa Inquisición que solía arrancar de raíz nuevos conocimientos? Fue el propio Wilfrid Boinich quien descubrió la primera pista que apunta al autor anónimo. Estaba revelando fotografías del original cuando, por casualidad, apareció algo que había permanecido invisible. Alguien había escrito algo en la primera página. Las palabras habían sido raspadas del pergamino pero bajo la luz ultravioleta el rastro de la tinta se hizo visible. Se ve una T. Parece que pone Tepenes. Y hay algo debajo. Jacobus de Tepenes. Está muy claro. El número 19, quizá. Jacobus de Tepenes fue un médico itinerante y experto en plantas medicinales del siglo XVII. Sus preparados eran famosos en todas partes. En 1608 fue llamado a Praga por el emperador Rodolfo II. El emperador sufría depresión y melancolía. Los famosos extractos herbales de Tepenes debían aliviar el malestar del monarca. Tepenes experimentó con hierbas. Las cultivó destiló extractos los mezcló con alcohol y ganó una fortuna. Sus elixires alcohólicos animaron al emperador. Para agradecerle sus servicios el emperador lo elevó a la alta burguesía y lo nombró destilador jefe del imperio. Pero, ¿por qué un médico codificaría sus recetas? Los grupos que practicaban la curación solían tener problemas con la iglesia y las autoridades. Kevin Repp es conservador de la colección del manuscrito de la biblioteca de Baineque. En aquel primer periodo la alquimia estaba estrechamente relacionada con el avance de la ciencia. Pero al mismo tiempo se consideraba un tema arcano. Es decir, que la información registrada en el texto se consideraría extremadamente secreta. ¿Fue Jacobus de Tepenech el autor del manuscrito más misterioso del mundo? En cuanto a las ilustraciones de plantas es evidente que la mayoría no se corresponden con ninguna planta natural. Los detalles están desproporcionados. Son restos de partes de la anatomía humana o son símbolos abstractos. Parecen ser imágenes alegóricas en vez de ilustraciones botánicas. Este tipo de representaciones de plantas data de la Edad Media. La tradición medieval no la representaba de una manera realista o natural sino relacionada siempre con las propiedades de cada planta concreta. sin embargo, a principios del siglo XVII las ilustraciones eran diferentes. Las plantas se representaban de una manera mucho más realista. si hablamos de un libro escrito en el siglo XVI o XVII cualquiera esperaría que fuera como este. Este libro es de 1562 y como ve se hace mucho más hincapié en la precisión. Podemos identificar las plantas fácilmente. estos aspectos de la historia del arte no se tenían en cuenta en la época de Tepenich y él sólo habría trabajado en el estilo de la época. Aunque su nombre se encuentra en la primera página, no es probable que él fuera el autor. Otros libros de su propiedad llevan firmas casi idénticas. Lo que queda claro es que en algún momento tuvo en su poder el manuscrito Voynich. Pero debió haber sido escrito mucho antes. Una pista decisiva proviene de una carta encontrada junto al manuscrito. Es una carta muy importante. Fue escrita en 1665 por un médico bohemio, el doctor Johannes Marcus Marcy. Se la envió a Roma su buen amigo Athanasius Kircher, un científico universal que se suponía entendía todos los idiomas del mundo. Marcy le envía el libro para que lo traduzca. Lo interesante es que en esta carta descubrimos algo más sobre el pasado del manuscrito. Marcy se entera por un amigo que fue comprado por el emperador Rodolfo II de Habsburgo por 600 ducados. El emperador Rodolfo II era famoso por su mecenazgo de las ciencias. Sin embargo, en su época no se hacía distinción entre la ciencia natural y la magia. Rodolfo II tenía una enorme colección de libros de ocultismo e instrumentos y objetos mágicos. Gastó enormes sumas de dinero en una colección que incluía el manuscrito Boynich. Cuando Rodolfo murió dejó grandes deudas. Jacobus de Tepenech parece haber sido uno de sus acreedores. Le debieron compensar con objetos de la biblioteca del emperador. Así es como debió pasar a su poder el famoso manuscrito. La carta al genio universal Atanasius Kircher contiene otra pista sobre el origen del manuscrito. La carta incluso nombra al autor del libro Roger Bacon. Roger Bacon fue un famoso clérigo y erudito inglés del siglo XIII que tenía el convincente apodo de Dr. Mirabilis el Dr. Milagro. La perspicacia de Bacon excedía en mucho el horizonte de sus contemporáneos. Su necesidad de nuevos descubrimientos solía enfrentarle con la iglesia. Fue encarcelado en varias ocasiones. Fue uno de los primeros europeos en interesarse por los fenómenos ópticos. Encontró una explicación para el arcoiris. También experimentó con el reflejo y la refracción de la luz. Entre otras cosas, Roger Bacon trabajó con cristales de aumento. Muchos dibujos de la sección astrológica del manuscrito Voynich se asemejan a las formas que normalmente solo se ven con un microscopio. ¿Son las primeras imágenes de un mundo oculto hasta entonces? Eso explicaría la codificación. Bacon temería ser acusado de hereje por sus descubrimientos. Roger Bacon experimentó con lentes para corregir problemas visuales. ¿Sus lentes fueron capaces de conseguir aumentos aún mayores? Richard Santa Coloma ha investigado el fenómeno óptico contenido en el manuscrito. En la época de Roger Bacon no existían microscopios que permitieran las detalladas observaciones que se ven en el manuscrito Voynich. No fue hasta principios del siglo XVII cuando Cornelius Trevel desarrolló un complejo y sofisticado microscopio de lentes convexas con el que se verían el tipo de cosas que aparecen reflejadas en el libro. ¿Crees que podría ser una especie de libro de notas científico? Al principio pensé que podría ser un libro de notas con observaciones y experimentos bajo el microscopio. Pero con el tiempo llegué a pensar que el manuscrito era un documento fantástico con muchos elementos de fantasía. De hecho, la mayoría de las ilustraciones parecen ajenas a la realidad. ¿Reflejan el deseo de un lugar para la fantasía? ¿Un lugar que las mentes del siglo XVII imaginaban en algún lugar del pasado? Cuando Cornelius Trevel estuvo en Londres, había un gran interés por un libro antiguo lleno de conocimientos misteriosos. Si alguien hubiera querido crear un libro como el de Voynich, habría producido un documento muy valioso que le habría garantizado un gran prestigio y posiblemente hubiera podido venderlo por una gran suma de dinero. Quizá el manuscrito Voynich es un objeto puramente decorativo, una ilusión perfectamente creada de un misterioso libro antiguo. Incluso hoy, mirar a través de un microscopio puede abrir nuevas perspectivas. Paula Sayats está sorprendida por la perfecta ejecución técnica de las ilustraciones y los caracteres del texto. Y no solo eso. La superficie del pergamino es muy suave. No veo abrasión ninguna. No se aprecian correcciones. En otras palabras, 200 páginas del texto están escritas sin el más mínimo error, un logro casi sobrehumano. Esto suscita una sospecha. Solo hay una fuente de información sobre el descubrimiento del manuscrito. El propio Wilfried Voynich. Quizá este comerciante de libros antiguos no pudo resistir la tentación de crear un libro tan singular y valioso con sus propias manos. Varias personas han sospechado que el Voynich pudo ser un fraude. Mientras tanto, la ciencia moderna tiene las herramientas para descubrirlo. El experto en microscopía, Joseph Barabi, investigará el manuscrito. Él y su equipo han descubierto numerosas falsificaciones. para determinar si un manuscrito antiguo es auténtico o una falsificación posterior, ¿en qué se fija? ¿Cuáles son las indicaciones que le ayudan? En primer lugar, vemos si alguno de los métodos de trabajo no concuerdan con la época del libro, pero sobre todo nos fijamos en los materiales. vamos a buscar una página con buenos pigmentos. Bien. Tenemos muchas opciones. Todas están bastante bien. Bajo el microscopio sale a la luz la belleza oculta del manuscrito. Este micromundo fantástico contiene información que demostraría si el libro es auténtico o un fraude. Voy a tomar unas muestras. El método analítico que usamos, el microscopio convencional que nos da una imagen de lo que parece. Así hacemos un análisis elemental de las partículas que nos dice en qué consiste. También investigamos su química usando métodos espectrográficos y cristalográficos. Eso nos da una idea de lo que es. Lo que pretendemos determinar en nuestro examen es cómo se hizo el objeto, porque si es un fraude, la mayoría de los falsificadores cometen errores tontos. lo tomaré del borde superior. Joseph Farabi toma muestras de pintura y tinta de varias partes del manuscrito. El verde es el más misterioso. Voy a coger de este lado. No me gusta derrochar ni la más mínima partícula. Hemos descubierto que la tinta es de ácido gálico. Se hizo en varias veces porque los componentes varían algo de una a otra. el azul es azurita molida. Un pigmento natural muy bello. El rojo y el marrón son pigmentos ferrosos de la tierra. El ocre rojo se hizo con hematita. Una maravilla. En resumen, ahora sabemos que los materiales que constituyen la escritura y la pintura del documento coinciden con los usados en los siglos XV y XVI y aún más importante, no hemos encontrado materiales que nos indiquen que haya sido una falsificación del XIX o del XX. Las pinturas y tintas prueban que el manuscrito Voynich es auténtico. Hace siglos, los pigmentos de color eran extremadamente costosos. Preparar los colores requería un gran conocimiento. y pericia. En muchos casos, se usaba goma arábiga para ligar los pigmentos. Pintar con pigmentos minerales es un reto técnico. Los cristales grandes tienen más brillo, pero son más difíciles de aplicar que los minerales pulverizados finamente. Para obtener azules más brillantes, como en el manuscrito Voynich, hay que aplicar los colores con gran cuidado. en esto, el artista demuestra una gran pericia. Sin embargo, en contraste, muchos de los dibujos parecen descuidados, casi infantiles. Infantiles. Muchas figuras del manuscrito, como este pequeño dragón o la mujer de mejillas honrosadas, parecen creaciones salidas de la mano de un niño. En la biblioteca Baineque, René Sandbergen conoce a Edith Sherwood, que le propone una asombrosa teoría. La primera imagen que vi del manuscrito fue esta. Desarrollé la hipótesis de que hubiera sido escrito por un joven Leonardo da Vinci. Leonardo fue un niño prodigio que creció en una familia adinerada. Ya en su niñez, debió practicar el uso del pincel y el lápiz. Contiene el manuscrito Boinich sus primeras ilustraciones. Si nos fijamos en la calidad de los dibujos y de las otras imágenes, vemos que no son muy sofisticadas. Probablemente es uno de sus primeros libros hecho cuando era un niño. Una pista en concreto señala a Da Vinci. En una imagen astrológica hay 15 mujeres desnudas sentadas en tinas. Algunas de ellas están embarazadas y hay un carnero que representa el símbolo astrológico de Aries. El símbolo de Aries podría representar el mes de abril. Está rodeado de 15 mujeres embarazadas. Si cada mujer representa un día, la ilustración podría significar 15 de abril. Las mujeres sostienen estrellas, símbolos del nacimiento. Una de las mujeres sujeta su estrella con una cinta a rayas. Parece que señala a las 10. ¿Simbolizó así Leonardo un acontecimiento importante? Me quedé con la impresión de que probablemente representara el cumpleaños de Leonardo da Vinci. ¿Fue el manuscrito Voynich un primer ejercicio de los textos codificados que produciría tiempos después? Leonardo fue un genio, uno de los grandes artistas de la historia de la humanidad. Ya era un gran dibujante a una edad temprana. Sin embargo, los dibujos del manuscrito Voynich no muestran trazos de un genio. Y hay razones para creer que podría no haber sido un ejercicio de juventud. Paula Sayats está convencida. ¿Habría sido un libro caro? Sí, habría sido un libro muy caro. Los pigmentos, especialmente los pigmentos minerales usados, son de muy buena calidad. De hecho, los dibujos aún se conservan brillantes. El pederamino es más caro cuanto más grande es la hoja. Este libro contenía un gran número de páginas desplegables, incluyendo esta página entera, cosa que es muy poco normal. Cuando tienes un pergamino de este tamaño o incluso más grande, hay que comprar el centro de una pieza de piel y eso es muy caro. Se necesitaría una persona con los medios para obtener una cierta cantidad de pergamino de buena calidad, buenos pigmentos y tiempo para hacerlo. Sería un trabajo de un par de años. Aparentemente, el desconocido autor invirtió años de su vida en un libro que le habría costado una fortuna producir. La información que incluyó en él debió ser de un gran valor. De tanto valor, de hecho, que tuvo que codificarla. ¿Qué métodos de codificación usaría el autor? El experto en códigos históricos, Gerhard Strasser, tiene la respuesta. El código César, originalmente usado por Julio César, fue muy popular en la Edad Media. Un código en el que el alfabeto es cambiado simplemente por cuatro dígitos, de tal manera que la A se convierte en la D, la B en la E, etc. Fácil de usar y sencillo de descodificar. El código César es el método más sencillo. Lo único que hay que saber es cuántas letras del alfabeto se cambian. Para descodificarlo, se necesita un máximo de 25 intentos. No era muy seguro. Así que, alrededor de 1330, la corte papal intentó crear un libro codificado en el que las palabras clave estratégicas como papa, iglesia o rey eran sustituidas por caracteres simples. para descifrar el mensaje, el receptor necesitaba tener una lista de las palabras código. Este método genera una lista de códigos tediosos de actualizar. Otro problema es la transferencia segura de esa lista del destinatario al receptor. Sencillo de manejar y más eficiente era el disco cifrado. Varios anillos giratorios con caracteres permitían que el usuario creara códigos más complejos. El cuadrado fue un desarrollo de finales del siglo XVI. Desde una perspectiva moderna, todos esos métodos son demasiado simples. Hoy en día, ¿pueden los viejos sistemas de cifrado causar algún problema o pueden resolver fácilmente los enigmas? Hoy en día, con los análisis de frecuencia y los métodos de codificadores por ordenador, podemos descifrar fácilmente textos del siglo XVII e incluso del siglo XVIII. Para ello, necesitamos una masa crítica. Treinta caracteres no son suficientes. Si el texto tiene sentido, se puede descifrar cualquier texto codificado de ese periodo. Esa profusión de caracteres representa un texto con sentido. Para averiguarlo, se han estudiado electrónicamente los 170.000 caracteres del manuscrito. El patrón de distribución de cada carácter podría compararse con patrones conocidos de idiomas naturales. El resultado? Algunos caracteres aparecen más a menudo que otros, como por ejemplo algunas vocales en los idiomas europeos. Sin embargo, la mayoría de los elementos del texto Voynich no se corresponden con los patrones fonéticos de ningún idioma natural. A pesar de las herramientas técnicas aplicadas, el misterioso manuscrito no ha revelado su secreto. El código permanece encriptado. El lingüista Gordon Rugg cree ir por buen camino. Rugg se centra en el motivo del autor. Para mí, el hecho de que las técnicas criptográficas más modernas no hayan podido descifrarlo implica que no hay ningún tipo de codificación. Por tanto, el manuscrito Voynich no tendría ningún mensaje codificado. Los patrones de distribución que ha encontrado Gordon Rugg apuntan en otra dirección. Algunas de las características del manuscrito se asemejan a las de los idiomas humanos, pero es lo que esperaríamos de cualquiera que se inventa algo artificial y pretende hacerlo pasar por un idioma. Gordon Rugg cree que el autor quiso dar la impresión de que el libro contenía algo misterioso. Y puede que usara códigos históricos. Un método sencillo es usar esta plantilla agujereada. Se basa en una plantilla llena de agujeros que forman un dibujo concreto. En la versión criptográfica se coloca sobre un texto y revela el mensaje oculto a través de los agujeros. Pero también se puede usar para generar texto sin sentido poniéndolo sobre una mesa. Leyendo la palabra que se forma a través de los agujeros se escribe, se mueve la plantilla, genera otra palabra y así sucesivamente se va repitiendo el proceso. Usando este método se podría generar texto de una manera sencilla y eficiente y de una forma tan rápida como se pudiera escribir. Esto explicaría por qué los mejores criptógrafos del mundo no han logrado encontrar un mensaje. ¿Quién produciría un libro así? Lo más probable es que fuera un aventurero y sabelino llamado Edward Kelly. Edward Kelly era natural de Inglaterra. Era el escribano de su ciudad natal pero fue despedido por falsificar documentos oficiales. Le cortaron una oreja como castigo un hecho que ocultó el resto de su vida con peinados y sombreros. Kelly dejó Inglaterra a finales del siglo XVI y recorrió varias ciudades de Europa fingiendo ser un hombre erudito. Hay varias explicaciones posibles. Una es simplemente el dinero. El manuscrito Voynich fue comprado por el emperador Rodolfo II por una gran cantidad de dinero. Si pudiera producir un manuscrito de ese tamaño de forma rápida y eficiente obtendría un gran beneficio vendiéndoselo a Rodolfo. Rodolfo II tenía numerosos científicos en nómina incluyendo chiflados magos e impostores. Kelly vio su oportunidad y ofreció sus servicios al emperador. Era un alquimista que afirmaba haber creado oro a partir de materiales comunes. Kelly afirmaba haber obtenido oro con la ayuda de sus aparatos. Para comprobar su capacidad el emperador Rodolfo II inspeccionó las herramientas de Kelly y el alquimista se encerró en una habitación. Kelly debía saber que estaba siendo vigilado. Naturalmente sus misteriosos experimentos de alquimia nunca produjeron oro. Ni fue necesario ya que Kelly se encerró con una pepita en su poder. El emperador quedó muy impresionado y contrató sus servicios. Pero además de dinero había otros motivos posibles. Que alguien que creyera que los ángeles se comunicaban deletreando palabras místicas. Ni me ni juárez bombo ni me no. Kelly había experimentado con tal fenómeno. En nombre de otro inglés, el matemático John Dee había contactado con los ángeles. Naturalmente, Kelly era la única persona de la Tierra que conocía el idioma de los ángeles, por lo que pudo dictar sus palabras a un asombrado John Dee. Kelly usó caracteres especiales que leía en una mesa mágica. El idioma angélico naturalmente era pura fantasía. Supuestamente, su colaboración terminó abruptamente cuando los ángeles le dijeron a Kelly que él y Dee iban a intercambiarse a sus esposas. En el caso de Kelly tenía los medios, el motivo, la oportunidad y la personalidad para hacerlo. Todo apunta a Edward Kelly como autor del manuscrito Voynich. Había inventado un lenguaje fantástico. El emperador Rodolfo II lo financiaba y era un crédulo comprador de sus misteriosas fórmulas y textos. Hoy, por primera vez, podemos condenar al estafador del siglo XVI usando tecnología moderna. Greg Hodgins de la Universidad de Arizona tomará varias muestras del manuscrito. Está escrito sobre piel animal por lo que se puede determinar exactamente su antigüedad. Como cualquier material orgánico, el pergamino se puede datar con el método del carbono XIV. El libro no se ha examinado nunca de este modo. Como se necesitan muestras relativamente grandes, la prueba del carbono ha sido rechazada durante mucho tiempo. Pero ahora, por primera vez, es posible determinar la edad del misterioso manuscrito. Para asegurar la precisión, Greg Hodgins toma cuatro muestras de cuatro páginas diferentes. Unas semanas más tarde, llegan los resultados del laboratorio y todos se llevan una sorpresa. Estos son los valores de las cuatro muestras que hemos tomado del manuscrito Boyd. Como veis, las fechas están muy cercanas. Da la imagen de haber sido creado en un periodo de tiempo relativamente corto. De hecho, como están tan cercanas, podemos tratarlo como un objeto datado cuatro veces y eso aumenta la precisión. y eso aumenta la precisión de la medición. Así pues, el significado de estas mediciones realizadas nos sitúa el resultado justo aquí. Podemos decir con un 95% de seguridad que el manuscrito data de entre 1404 y 1438 después de Cristo. Este resultado es sensacional. Desmantela las suposiciones previas sobre el origen del manuscrito. Ni Tepenech ni Bacon podrían haber sido los autores. Leonardo da Vinci tampoco. Nació medio siglo después. Incluso Edward Kelly tiene una coartada. Vivió un siglo y medio después. Ninguna de las teorías existentes habían supuesto que el periodo de creación del manuscrito era el siglo XV. En el manuscrito Boinich se han aplicado todos los métodos de examen disponibles hoy. Fue escrito alrededor de 1420. Con esta nueva información un detalle del manuscrito cobra un nuevo significado. En las más de 200 páginas llenas de escenas fantásticas solo hay una representación realista de una ciudad. Una con torres, murallas y torretas. Las murallas están dibujadas con las llamadas almenas de cola de golondrina. En combinación con la fecha de origen del manuscrito, estas torretas adquieren una importancia especial. del mundo occidental. Años después, este tipo de almenas fueron muy comunes en toda Europa. Pero a principios del siglo XV solo existían en el norte de Italia. Durante el Renacimiento, el norte de Italia fue una de las regiones más ricas e influyentes del mundo occidental. Este es el entorno histórico de la creación del manuscrito. Hasta ahora, la investigación sobre el manuscrito de Weinich carecía de un punto de anclaje histórico. Nadie sabía en qué periodo o región podía iniciarse la búsqueda. Ahora, esto ha cambiado. Sabemos dónde mirar. será interesante ver qué futuras referencias al manuscrito misterioso se puedan encontrar en los archivos entre Milán y Venecia. La datación del libro es un gran avance que aumenta nuestras posibilidades de comprender algún día el manuscrito. Por ahora, el manuscrito Weinich sigue siendo lo que ha sido en los últimos 600 años, un juego de espejos que refleja la imaginación de cada investigador sin haberles permitido un atisbo de sus íntimos secretos. de las Gracias por ver el video.